Hay como varios íconos e historias dentro de la historia del Uruguay donde el cine tiene una deuda, por decirlo de alguna manera y ahí está en una de esas En realidad viste que hay cosas que vos decís si yo tratara de ficcionar esto no lo podría hacer porque lo que estoy viendo supera toda mi capacidad de poder exponerlo entonces si yo lo convirtiera en ficción hasta parecería artificial Fue todo un encadenamiento de sucesos que te llevan a que la propia historia tenga matices de heroísmo y anécdotas increíbles pero que en realidad les fueron sucediendo estos personajes para constituirse como equipo y terminar logrando su objetivo final por plena convicción y voluntad Lo que se trata de hacer también en esta película es llevarte a esa época que vos puedas vivir esa época además de la emoción y de todo eso que tiene que te hace vibrar enormemente de claro, de que ves a esos jugadores que van logrando su objetivo y que se le interponen mil barreras y que tienen que llegar y que al final logran eso así casi milagrosamente y que hay una cuestión emocional muy fuerte está todo ese entorno que fortalece la historia No estamos como todos convencidos de que haya sido positiva ese maracalá justamente también se habló mucho del ganar a huevo de la garracha rube y todo lo demás que creemos que de alguna manera hasta jugó en contra y de hecho un poco la película sobre el final entre el pílogo toca y habla de ese tema en Brasil sin embargo en principio lo toman con humor porque como les pasa a parte ahora con el mundial muy cerca y con Uruguay ya clasificado es un tema que está ahí latente pero lo tienen muy bien procesado creemos que también, o yo creo que es por las cinco copas que ganaron luego de eso, ¿no? a nosotros es justamente esa cuestión que se mitificó porque hace muchos años nunca más volvimos a llegar a eso, a esa gloria y para ellos es, o sea, son los contacampeones Cada sociedad procesa sus logros y sus fracasos de una forma determinada y en el caso de ellos en el 58 para adelante como dice Sebastián empezaron su época de Victoria acá sin embargo vos ves que de repente siendo muy meritorio esa victoria y algo digno de ser remarcado ha sido utilizado de mil formas y mil maneras, ¿no? a nivel publicitario, en marcas para venderte una idea para venderte una forma de ser para venderte un valor moral ha sido utilizado en todos esos planos entonces también las nuevas generaciones que lo van recibiendo hay un cansancio de ese discurso de qué me querés enseñar con eso ¡Arriba! 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 ¡Arriba!